Bueno amigos, seguidores de YouTube, Pizza Lavalle vuelve, no nos olvidamos de ustedes, lo que pasa que es superior, nos superó todas las expectativas, no tenemos tiempo para hacer un videíto, pero hoy le queríamos dedicar esto a ustedes. Miren estos pancitos, empezamos a hacer el pan de pizza para los sándwiches, estamos haciendo unos sándwiches espectaculares de milanesa, mi amigo y socio del Gordo Gamboa amasó y yo horneé estos pancitos que de mañana salen a la venta, compañero del reloj, son las doce y media de la noche, estamos con pava, mate y cigarrillo, metiéndole mucha garra, mucha garra a la pizzería, estamos tan contentos, pero tan contentos que no sabemos ya ni qué decirles, pero nos está yendo mucho mejor de lo que esperábamos, lo vemos con la vista de los pancitos, estamos contentísimos que mañana salen los sándwichitos acá adentro y bueno, les vamos a mostrar más progresos en el próximo video. Chau chau.